Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. B.B. King, el llamado rey del blues, considerado como el exponente más influyente de este género, gracias a su labor como compositor, músico e intérprete, falleció anoche a la edad de 89 años. Y falleció mientras dormía en su hogar en Las Vegas, Nevada. Riley Ben King, B.B. King, nació el 16 de septiembre de 1925 en Mississippi, allá en Estados Unidos. La revista Rolling Stone lo colocó en la sexta posición de la lista de los 100 guitarristas más talentosos de todos los tiempos. Fue además un hombre que colaboró en diversas causas altruistas a nivel internacional e ingresó al Salón de la Fama del Rock en 1987. Esta noticia causó gran impacto entre sus colegas y amigos. Incluso el presidente Barack Obama expresó su pesar por la muerte de B.B. King publicando en su cuenta de Twitter el texto Va a haber una sesión de gran blues esta noche en el cielo. Descansa en paz, B.B. King. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!